Hey Tom, ¿qué tienes ahí? ¿Esto? No es nada. ¡Solo es mi maravillosa figura de Ed de Yutus! ¡Wow! Una figura oficial de Ed de Edgeworld hecha por Yutus. ¿Cómo consigo una? ¡Es muy simple! ¡Como tú! ¡Oye! Solo entra al sitio de Yutus y mírala por ti mismo. Esta figura es de tiempo limitado. Una vez que se acaben, ya no habrán más. ¡Mejor darse prisa! ¡No puedo esperar para mostrársela a Ed! ¡Sí! ¡Espera! ¿Dónde está Ed, por cierto? ¡No puedo esperar por la figura oficial de Matt de Yutus! ¡Sí, claro! Porque tú eres el segundo personaje más popular. ¡Eso me encostra! ¡Eso qué diablos significa! Esta figura de Ed de Yutus se encuentra ya disponible a nivel mundial por tiempo limitado. Una vez que se acaben, haremos más. ¡Eso creo! ¿Sí? Há detidos. ¡Ya me encostras sonidoso! ¡No se pone a llegar! ¡No se pone a dar a nuestra visión! ¡No se pone a la visión! ¡No hay спicl ótima! ¡No se pone a «T droitもう»ingón expertise! ¡No se pone a la visión!